Ha sido una mierda, pero por acaso él es la polla Ok, pues lo que ha pasado aquí es que era la primera fase de la primera partida Casual, pues claramente Que había echado en la nueva temporada Y mirad lo que pasó A ver, nena ¡Loco! ¡Que tiene el escudo! ¡Madre mía! ¡Qué penita das! ¡Qué penita das! Es que me acordé una vez que estaba con montaje, ¿no? ¡Ay, Dios! Y estaba en una esquina Escucha, estaba con montaje en una esquina En punto Y coge y había otro de mi equipo Entonces, estos que estaban cagados Fueron a reforzar y en lo que estaba reforzando uno Le metió el tiro en la cabeza Y coge y me vuelvo a poner con el escudo El tío torrallao, empieza a mirar para los lados De repente... ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco, loco, 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 loco ¡Loco, loco, 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 loco ¡Loco, loco, 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 lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lion ya no! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Casi lo hemos matado casi a la vez! Mira, me he metido debajo de la peta de la mesa y no me estaba bien bien. ¡Ah! ¡Disgusting! Ya le va a la... Ahí está el de dentro de la coja. También nos dice la cantidad de espacio que podemos liberar. Ahora vamos a seleccionar todas estas casillas para así liberar todo el espacio disponible. Finalmente vamos a hacer clic en aceptar. Después nos sacará esta ventana. ¿Tú tienes que perder tu computador? ¿Tú tienes que perder tu computador? No más ahora me estás mirando... Toma, toma. Joder. ¡Oh! ¿Cómo me he follado este hombre, tío? ¿Cómo te dejó? ¿Qué? ¡Tú tienes la ventana! ¡Tú tienes la ventana! Joder, además de... ¡Tú Entras Knight! ¡Tú tienes la ventana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!